Si lo pillo por la calle dice, brrrr, si lo pillo por la disco dice, brrrr, si lo pillo por el área dice, brrrr, 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 brrrr. Hoy, 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 te voy a dar duro castigo, hoy, 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 yo quiero una noche contigo, hoy, 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 sé que estás buscando lo mismo que quiero yo, hoy, 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 yo quiero una noche contigo, hoy, 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 yo quiero una noche contigo.